Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahito, normalmente estamos en el capítulo número 8 de FNAF Special Delivery, aquí en la Five Nights at Freddy's Saga Y hoy, bueno, eh... Haciendo un video, digamos, entre comillas, especial Eh, bueno, por acá podrán ver que Tato y Bonnie, eh, Luciano me lo ha estado pidiendo que se lo siga enviando Entonces vamos a hacer eso, enviar a Luciano Y también por parte de Luciano ya conseguimos un nuevo personaje Tenemos a Valora y sin tener que pagar una sola moneda Por eso es que es tan bueno que uno envíe animatronics y reciba animatronics Pues por acá abajo tengo otros y hay otros que ni siquiera Ya me di cuenta que el último espacio lo tengo que pagar yo con dinero real Que cuesta 18 mil pesos, creo que es, eso está por acá A ver, por aquí de algún lado Arranque Funtime, 18 mil 500 Y ese es el que me desbloquea el último espacio para tener 9 animatronics al tiempo Entonces, bueno No estoy seguro de siquiera pagar por tener un 9 animatronics Pero Ahí veremos Y pues ahí están los otros 3 animatronics que he estado enviando para atacar Entonces, pues bueno Este es el primer video que grabo en la segunda cuarentena obligatoria por donde yo vivo Cuarentena necesaria porque Aquí todos son imbéciles Y creen que el monstruo que anda suelto es una mentira Y que la vacuna es para controlarnos a todos Y dominación global Bueno, pues Mientras sigue existiendo gente así Mejor para mí Más posibilidad de que me vacunen a mí Selección natural A la final el monstruo que anda suelto los matará a ellos, no a mí O eso espero Espero que los mate a ellos, sí Que el mundo con gente realmente con cerebro Pero volviendo al punto del video Estaba dándome cuenta yo de algo Y es lo del Lo del Sticky Haywire Y me he dado cuenta que En parte es por culpa mía O más bien De mi habitación Les voy a contar por qué El Sticky Haywire Ya lo expliqué varias veces Cuando Animatronic Se queda ahí pegado a la pantalla Y no se mueve Y entonces ustedes mueven así El celular de lado a lado Pero el Animatronic sigue ahí pegado Hagan de cuenta que Valora no estaba bailando en este momento Dino que están en Sticky Haywire Y yo estaba así Pum Me salió Y yo volteé para acá Y ya sigue ahí Y morí Eso En parte sí es culpa de Illumix Que no lo han arreglado bien Pero en parte es culpa del entorno en el que uno esté jugando Les voy a mostrar Como ejemplo Ah, vean Recompensa diaria 15 monedas Qué bien Que sigue 25 monedas del evento Y luego un ceñuelo de Frostbite Tenemos 1751 monedas Correo Tu Animatronic Atacó Mi Animatronic Volvió a matar a Luciano Hombre ¿Cómo así que Toy Bonnie te está matándonos? No está Tiene un chip de chica Esta vaina es para recoger piezas Y el otro está en un estrello O sea, no es De pronto puede que le esté pasando lo que Lo que yo quiero explicar acá Entonces otra vez Luciano Toma tu Toy Bonnie Entonces Yo iba a explicar Cómo es lo del Haywire Pero para eso necesito Un coso de residuos Esperemos encontrar uno Si no Pues yo aquí me quedo un ratito Hasta que encuentre un coso de residuos Para poderles explicar Es el mejor sitio para explicar Sin Arriesgar la La racha O O cualquier vaina Y estresarme Otra chica Chica por favor Por tu propia cuenta Puedes irte Por fin Un coso de residuos Vamos a mover la cámara Voy a sentarme En la cama Y les voy a mostrar Cómo funciona esto Antes de que alguien pregunte Si estoy en pijama Vamos a Subirle El Brillo A la pantalla Primero que nada Y vamos A mostrarme justamente Lo que yo quiero Decir No Como podrán ver Aquí una pared blanca Y ahí como que la pantalla Se oscurece Entonces Vamos A ver si consigo Mostrarles Esto Espero que no se me crashe Como la última vez Que grabé jugando Este modo de juego Bueno Aquí hay Un humito Si lo ven Ahí en Frente a mi canal Si yo me muevo Pasa más cuando lo hago De este lado Pero Lo que pasa es que El juego Cuando esta pared blanca Ahí tengo Ahí tengo Un humo Me estoy moviendo Si ven El humo se mueve conmigo Igual que el puntito Y es específicamente Cuando estoy viendo Esta pared Se preguntarán ¿Por qué? Pues porque La imagen Sigue siendo la misma Es una pared blanca Así el celular Se esté moviendo Mucho Lo que quieran Así Así Lo que quieran Sigue siendo la misma imagen Es una pared blanca Entonces Así yo muevo el celular El celular sigue viendo Que estoy en el mismo sitio Estoy en la misma pared blanca En cambio Si yo me muevo Y de repente Reconoce Oh Hay otras cosas Ya Ahí las dejo al lado Entonces Venga La recojo otra vez Y así Entonces Por ejemplo Yo me di cuenta Cuando juego Contra los animatronics Que me han enviado Que Me toca sentarme aquí En la mesa En la cama Y hacer esto Jugar así Medio incómodo Uy Jugar así Medio incómodo Y Y así me evito Los Los stickies Porque si no Vean Ahí me voy a llevar Estas chispitas Que tengo en la pantalla Ahí Entonces Lo mismo Funciona exactamente Igual con un animatronic Si estoy con un animatronic Y el animatronic Estaba cargando Justo por esa pared Ah Bueno Ahí me llevé Esos dos residuos Si el animatronic Estaba en esa pared Y atacó corriendo O Hizo un haywire Y yo me moví Y justo seguí en esa pared El juego no lo reconoce El juego sigue reconociendo Una pared blanca Entonces Complicado Y es peor Si apagó la luz Si apagamos la luz El juego sigue peor Vean Me estoy moviendo Estoy dando vueltas Por acá Y ese recurso Sigue En La misma Zona De mi celular Porque para el juego Yo sigo viendo La misma pared negra Entonces es Ese Ese es el problema Apenas prenda la luz Ya Ahí va a empezar a reconocer Que Uy no Espere Usted ya lo está viendo La misma pared ¿Qué es esto? Entonces De eso se trata Se trata precisamente De eso Entonces es algo Que Pues no es un descubrimiento Pues global De un premio Nobel Por este descubrimiento científico Pero Es algo que puede Que le sea útil a ustedes Porque Puede que alguno de ustedes También esté sufriendo Por Haywire Y Puede ser precisamente Por La ubicación En la que están jugando Entonces Toca Tener eso en mente Y Ponerle cuidado Al asunto Yo creo que realmente Eso es todo lo que yo quería Y otra cosa Que iba a decir En este video Es que Voy a empezar a traer Ya otra vez Los libros Entonces voy a empezar Con The Silver Eyes Animado Y Pero eso no significa Que vaya a dejar De jugar este juego No señores No voy a dejar De jugar este juego Quiero tener todas las skins Lo que pienso hacer Es que Antes de cada video Del libro Que yo vaya a leer Independiente de cual libro sea Voy a hacer unos Dos, tres minutos De update De como voy en esto Que animatronics me faltan Que animatronics tengo Les pregunto Cuales necesitan Que les envíe Entonces yo creo que Sería Sería útil Entonces Lo voy a hacer de esa manera Voy a empezar a traer los libros Pero antes de cada capítulo Dos, tres minuticos De intro diciendo Bueno y esto es lo que yo he conseguido Y esto es lo que tengo Entonces si ustedes tienen Estos X Yo les envío estos Por ejemplo En este momento Van a ver Los animatronics Que me faltan En este instante En mi cara Estaba cubriéndome La cara Los animatronics Que me faltan Si alguno de ustedes Tiene esas animatronics No duden en enviármelos Obviamente Como ya hemos dicho antes Con un chip Relativamente fácil Freddy Bonnie Chica Y Una vez que Tengan eso También pueden ver Aquí Ahora van a estar viendo Los que yo tengo Que ustedes Que yo les estoy ofreciendo Pues Si alguno le falta Alguno de estos Pues me dice Por favor Por favor envíame este Envíame aquel otro Entonces Para que estemos ahí Pendientes al asunto Y bueno Eso es todo lo que Quería compartir El día de hoy Entonces Bueno No sin más Yo aquí Faito me despido No olviden Comenten likes Que si quieren ver más Favoritos Si les gustó Compartan con tus amigos Sigan mis redes sociales Hasta abajo en la descripción Por acá en la pantalla Les dejo otros videos Para que los vean Y nos vemos la próxima Chau